Conmoción en Córdoba por el crimen de Joaquín. El adolescente de 14 años era buscado desde el jueves en la Bulaye. Fue encontrado sin vida en una casa abandonada. Su mejor amigo habría sido el autor del crimen con tan solo 13 años. Dos familias devastadas y una tragedia que enluta a la provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Esta es la edición central de DART TV Noticias. A continuación les presentamos cuáles fueron los principales temas de este lunes 3 de julio. Bienvenidos. Un detenido por robos pirañas a choferes de Uber. Los delincuentes pedían el servicio y luego atacaban a los conductores robándoles dinero y hasta las ruedas de auxilio. El detenido sería el cabecilla de la banda. Se resistieron a un control y le mordió la mano a un policía. Ocurrió en la localidad de Dianfunes. Los ocupantes del auto estaban ebrios y se negaron al procedimiento. El conductor le mordió la mano al policía y le provocó la amputación de la tercera falange del dedo anular. Elecciones. Paola Nanini es la nueva intendenta de Colonia Carolla. La candidata oficialista obtuvo el 34,68% de los votos y sucederá a Gustavo Brandán. De esta manera, el peronismo retuvo el poder. Vendían droga en Córdoba y San Luis y fueron detenidos. La fuerza policial antinarcotráfico detuvo a dos personas mayores de edad y decomisó estupefacientes en la localidad de San Pedro, en Traslasierra. Entre los detenidos hay una mujer de 42 años. Avanza la investigación en el crimen de Cecilia. En 15 días se conocería si los restos socios encontrados son de la joven desaparecida el 2 de junio en Chaco. Especialistas aseguraron que será más difícil si los huesos están calcinados y se necesitarán más procesos. Masacre en Estados Unidos, dos muertos y cerca de 30 heridos. El tiroteo masivo tuvo lugar en Baltimore, donde se celebraba el Día de Brooklyn. Las víctimas fatales tenían 18 y 20 años. El autor del ataque aún no fue identificado. El crimen de Joaquín Esperani ha generado una gran conmoción en la provincia de Córdoba. Hablamos de la muerte de este jovencito de tan solo 14 años. Recordemos que era intensamente buscado desde el pasado jueves en la localidad cordobesa de La Bulaye. Y lamentablemente en las primeras horas del domingo se conocía la triste noticia de que este joven había sido asesinado. El presunto autor del crimen habría sido el propio amigo de Joaquín, un menor de 13 años, que hoy por hoy ha sido trasladado al complejo Esperanza. El cuerpo de Joaquín fue hallado a 100 metros de su escuela, en una casa abandonada, con 18 golpes contundentes en la cabeza, siendo la causa de la muerte traumatismo de cráneo. Joaquín habría sido golpeado, tanto en la parte frontal como posterior de la cabeza, con objetos contundentes, una barra de hierro cromado y un pedazo de hormigón, que están ambos en investigación. Los menores eran amigos desde tercer grado. La familia de Joaquín no sale de la conmoción y del horror y nunca sospecharon del mejor amigo. La violencia urbana que no tiene límites. Vecinos denuncian que durante este último fin de semana ocurrieron fuertes peleas entre varios grupos de adolescentes. Por un lado en barrio San Vicente y por otro lado en la zona sur de Córdoba, precisamente en barrio Jardín. Peleas que terminaron luego en robos, en robos piraña dentro de la zona. Los adolescentes se dieron cita en Plaza Lavalle de San Vicente, donde había personas que capturaron el momento de la violencia urbana y aseguraron que de la nada empezaron a golpearse y herirse. Solo dos policías intentaron controlar la situación y todo terminó en arrebatos a la gente que estaba en ese lugar. Situación similar denuncian los vecinos de barrio Jardín, donde aseguran que hubo una pelea con al menos 80 menores involucrados en el último fin de semana en la avenida Elías Joffre, una zona de importante actividad comercial. Además, todo terminó en arrebatos, robos pirañas y algunos vehículos estacionados también terminaron dañados, según indicaron los vecinos de la zona. Otra de las imágenes del día tiene que ver con este terrible accidente que, de fortuna, no terminó con víctimas fatales. En la avenida Circunvalación, un camión se quedó sin frenos y embistió al menos cuatro vehículos. Ocurrió sobre el kilómetro 13, en el anillo externo entre la avenida Sabatini y la autopista Córdoba Pilar. El camión se quedó sin frenos justo antes de un control de caminera y esto provocó un choque múltiple, alcanzando al menos a cuatro autos. El más afectado fue un utilitario, que quedó completamente destruido. Y pese a la espectacularidad del accidente, no hubo víctimas fatales. De milagro, hubo dos heridos que están fuera de peligro. ¿Estamos realmente en invierno o estamos viviendo una primavera anticipada? Bueno, los cordobeses nos hacemos estas preguntas en medio de temperaturas atípicas que estamos viviendo desde el día de ayer, hoy lunes. Y mañana ya les voy anticipando que no va a ser la excepción porque nos acercaríamos a una máxima de 28 a 30 grados. Realmente una anomalía en torno a las temperaturas porque sigue ingresando aire cálido proveniente del país vecino de Brasil. Pero el cambio de tiempo ya tiene fecha. Llegaría a mitad de la semana con un frente frío y progresivo descenso de las temperaturas. Así se viene el tiempo para las próximas horas en Córdoba Capital. Muy bien, bueno, de esta manera llegamos al final de DARTv Noticias. Pueden seguir informados en dartvnoticias.com.ar y además seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer que descansen y nos encontramos el miércoles para realizar juntos DARTv Noticias Edición Central. Chao, muchas gracias.